El gobierno departamental dio a conocer los avances en salud integral de las mujeres víctimas del conflicto armado. Muchas de nosotras pudimos salir adelante, porque nosotros en esta guerra la hemos sufrido por todos los entes armados. Los testimonios de vida de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado fueron escuchados en un acto simbólico donde estuvo presente la gobernadora del Valle, la secretaria de Salud y la delegada del Ministerio de Salud, mostrando los avances de 137 mujeres que han logrado superarse, recuperarse física y psicológicamente de cada uno de sus procesos más dolorosos. Habemos mujeres que hemos quedado mastizadas, no habíamos podido superar del todo, pero entonces con este programa que tenemos nos han hecho mucho beneficio. Con la señora gobernadora Dilian Francisca Toro, ella nos ha dado un apoyo muy incondicional, ahora nos sentimos más seguras y más para estar trabajando con otras víctimas que han estado en silencio. Estas mujeres poco a poco han ido potencializando sus proyectos de vida y buscan no ser revictimizadas. Eso ha sido un proceso difícil, es un proceso como bien dice la palabra, pero las mujeres hoy están volviendo a nacer, hoy tienen más autoestima, hoy son capaces de pensar que son dueñas de su futuro, de su familia, de poder autogestionar sus propios ingresos, de poder lograr ya no dejarse violentar de nadie. El trabajo que nos queda y que tal vez ha sido una de las principales dificultades es ubicar las mujeres y poner de acuerdo a los líderes. Implica ahora hacer un trabajo de generación de redes para que con trabajo de pares podamos atraer un número importante de mujeres que se beneficien de esta actividad. Cabe recordar que el gobierno departamental dará apertura el próximo 26 de noviembre al servicio Código Rosa, que funcionará las 24 horas del día en el Hospital Universitario del Valle. ¡Gracias! ¡Gracias!